Pal, 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 pal ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me choque a saber que tú sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajar, te usaron el ayer Te juraron fue tu amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estoy sintiendo lo que algún día me hiciste Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Yo sé que fallé, te fui perfecto Y nunca valoré el calor de tu piel Me asomé en la traición como abeja de mí Te marqué en tu pasión como un trago de miel Como con él y yo aquí Extrañándote Como quisiera volverte a traer Deja de llorar, deja de sufrir Que yo no puedo verte más así Que no se merece tu amor Y olvídate Que eres hombre infiel Que te sé sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz Junto a mí ¿Qué viste? Dime déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Esto es La cachirra Che Vienes, vienes y te vas 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 Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si seguimos amarnos odiando A ver si me ayuda Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Toma todo muchachos En las noches me la paso Divirtiéndome En las noches me la paso Delirándome En las noches me la paso Divirtiéndome En las noches me la paso Delirándome Esa misma Sí Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía La miro a los ojos Se refleja de ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que te ama Encima su amor Se parece más a ti Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Muchas gracias ання above Yo no soy Luis Yo no soy Manu Yo no soy manu Je me est оружía Una Arbeitsvax Que sin tu amor No soy Dios Nunca me faltes No soy mon Pacín ¡Gracias!